Continuamos con nuestro Top 5 dedicado a los mejores remakes de fans realizados en Unreal Engine 5. Cuando empezaron los remakes de fans, hubo un juego que sobresalía del resto por ser desde un inicio uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Al compás de la canción del tiempo, vamos a la segunda posición. Segunda posición, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Sin duda, una de las mejores demostraciones de lo maravilloso que es hacer un remake en Unreal Engine 5 es lo que hicieron con The Legend of Zelda Ocarina of Time, el cual, además de ser jugable, tiene un nivel de detalle y un tema con iluminación que dota a su mundo de un aura fantástica que ni siquiera consigue la misma Nintendo en el remake que hicieron del juego en el 3DS. La comparación puede ser injusta dado que Unreal Engine 5 tiene muchísimas más posibilidades que lo que tenía Nintendo a la hora de desarrollar el remake de la consola portátil. Sin embargo, eso no quita que la fantasía que nos da esta demostración hagan que veamos más emocionados todo lo nuevo que se pueda entregar de esta franquicia. Además de, claro, darle un vistazo a este remake no oficial, que seguramente, si no es que ya lo hicieron, bajarán de internet. Probablemente ya estás enviciado con la nueva serie de Netflix The Sandman, parte de la siempre expansiva mitología oscura de DC Comics. Bueno, para los que ya hayan visto series de superhéroes en los últimos años, quizá resultó extraño ver a John Constantine ser reimaginado como Johanna Constantine. ¿Cuál es su fundamento en los cómics? La historia es algo complicada, pero vamos a tratar de resumir. Algunas amenazas del universo de DC Comics se pueden vencer con algunos golpes simples o rayos de energía explosivos, pero con demasiada frecuencia surgen problemas de una variedad mágica que no se pueden resolver solo con la fuerza o el cerebro. Afortunadamente, hay varias personas a las que puedes llamar para situaciones precarias como esta, incluido John Constantine. Rodeado por una corona de humo, hechicería y vergüenza, John Constantine utiliza las artes oscuras para salvar su alma y la tierra misma. Si estás lidiando con un problema que sea un poco sobrenatural, será mejor que te pongas en contacto con el experto. John Constantine no es conocido por su brillante personalidad, pero cuando se trata de lo oculto, es el mejor investigador que existe. Sin embargo, como todo en la vida, el conjunto de habilidades de Constantine tiene un precio. Un notorio estafador cuyo pasado tiene un número de muertos. La brújula moral de Constantine es tan gris como puede ser. Es un hechicero y mago experto, pero también un consumado mentiroso y ladrón conocido por sus vicios, su desprecio por sí mismo y sus deseos intermitentes de muerte. Sus habilidades le han brindado la oportunidad no solo de engañar a la muerte, sino también de engañar a las fuerzas que gobiernan el cielo y el infierno, lo que significa que no le faltan enemigos poderosos. Además de ser un hechicero poderoso, el rubio John Constantine, fumador empedernido y con gabardina, también es uno de los personajes LGBT+, más destacados de DC Comics, ya que se estableció como bisexual en 1992. Pero hay mucho más en lo que se puede profundizar con Constantine, no solo en los cómics, sino también en otros medios. Podríamos pasar horas y no días hablando de todas las cosas de Constantine. Pero para aquellos que simplemente buscan una breve historia del personaje, lo tenemos cubierto. Dentro de la continuidad original de Vértigo en la que existió, John Constantine nació en Liverpool, Lancashire en 1953, y a diferencia de las historias contadas dentro del universo principal de DC, envejeció en tiempo real. Como tal, cumplió 35 años durante el primer año de la serie Hellblazer, de Vértigo, y tenía 60 años cuando terminó esa serie. Aún así, aunque los motivos de John pueden ser sospechosos, la mayoría de las veces, con suficiente esfuerzo, su egoísmo puede ser eliminado, revelando a una persona decente enterrada debajo de una personalidad cuidadosamente elaborada. Una vida de dolor y sufrimiento ha endurecido al Hellblazer por fuera, pero en el fondo quiere hacer lo correcto. Soy Guillermo Machimata y estás viendo Canal 44, el canal de las noticias.